la parte de la cisterna no puede hacer sembró tiene que hacerse vacía de un hormigón armado aunque en ese terreno así yo la recomiendo así con el tema de mastúa el tema de la humedad ok es un sitio que llueve mucho entonces cuando inicien hace la perforación del suelo se debe aislar el acero del hormigón no se puede poner directo ok porque entonces toda esa humedad va a subir por los muros y le va a dañar la casa la piscina cuando la hagan por igual no puede sembró tiene que ser vaciada ok y la profundidad de las zapatas obligatoriamente que es una profesión biológica en el suelo húmedo ok para saber a qué profundidad va la zapata y así la casa no sufra de asentamiento de grieta en los muros ok con el tema de mastúa el tema de la humedad ok es un sitio que llueve mucho entonces cuando inicien hace la perforación del suelo se debe aislar el acero del hormigón no se puede poner directo ok porque entonces toda esa humedad va a subir por los muros y le va a dañar la casa aislamiento literal es el amiento se debe haciendo capa una sencillamente cuando van a echar la zapata se hace como dicen un hormigón muerto un hormigón de pocas resistencias de 100 kilogramos que va a separar al hormigón de verdad que va donde se va a apoyar la zapata y luego ese hormigón se hace un revestimiento con un material que es para evitar la filtración del agua para que la humedad del agua no es para que la humedad de la tija no absorba los componentes del hormigón lo debiliten eso es lo primero es que es demasiado húmedo entonces no se puede tratar como otros sitios pueden que todas muchas casas de mastúa están llenas de humedad porque nos lo hicieron mal en la fundación o sea hay zonas como esa que también se pueden ser mucho en esta zona de la vega y eso muy húmeda nicole súper húmeda entonces tratamiento abajo diferente si no lo hacen así la casa va a pasar crisis de humedad porque es así lo otro ya que tengo humedad ya que tengo humedad se puede fácilmente curar con esa boca para los segundos todas las líneas de agua que va a tener la casa potable o sucia la vamos a tratar de colocar al suroeste ok todos los muros húmedos que va a tener la casa por dentro de manera que esta tubería ok no afecte si se rompen o si se dañan si se pueda se pueden arreglar de afuera con los años eso lo hago yo porque soy bueno entonces debe de ser así lo segundo toda la cañería todo el agua que cae debe de tener desagües pluviales de por lo menos cuatro pulgadas para que desagüe y eso desagüe desagüe en la jardinería y la casa se mantenga siempre ligera no acumulen los techos ok pues ustedes ven que yo subo los techos y la pendiente en más de 35 para que fluya rápido lo otro la parte de la cisterna no puede hacer sembró tiene que hacerse vacía de hormigón armado aunque en ese terreno así yo la recomiendo así la cisterna ok ya la caja de impresión de la sanitaria si se puede hacer con el sistema tradicional de más postería entendieron ahora la piscina cuando la hagan por igual no puede ser tiene que ser vaciada ok y la profundidad de la zapata obligatoriamente que es una profesión biológica en el suelo húmedo ok para saber a qué profundidad va la zapata y así la casa no sufra de asentamiento de grieta en los muros ok la madera que se ponga que se tiene que poner madera no necesariamente tiene que ser estructural ok pues el revestimiento de más de la que una cosa entonces yo hago la casa de hormigón garantizo las filtraciones que no hayan garantizo la estructura y puedo revestir en madera que es lo que se ve bonito ahora esas paredes que no tienen una responsabilidad estructural que no descaga en el suelo si puede ser madera o en piedra por eso es mixta la estructura lo que pasa es que ustedes se fijan en las casas que hay por ahí y la mitad sufre de lo mismo de filtración y de propósito que es más húmedo de la cuenta entonces si lo hace con una forma tradicional no le funciona esto no quiere decir que la casa sea más cara estos son especificaciones específicas especificaciones para ese suelo para ese lugar que sería muy diferente a cómo se trabaja una casa en azua que es un calor ok oa como se trabaja en puerto plata es diferente y eso va a hacer que la casa no tenga mantenimiento que usted no tenga que venir aquí a dar viaje a vacacionar y a reparar y ahora ya porque las casas basta sola me entendieron una casa de vacaciones lo que quiero que se mantenga muy bien lo vamos a ir viendo junto y yo lo voy a poner otra vez le voy explicando cada etapa si se fijan esa parte inicial que ustedes ven ahí es el acceso de la casa lo importante con esta parte inicial es que en el proyecto tengamos una separación de la línea frontal de la calle hacia la casa hoy se ve muy tranquilo matúa ok pero con el tiempo con los años lo que va a pasar es que vamos a tener más bulla entonces como parte del concepto de la casa es elevar el nivel de privacidad o de tranquilidad o de paz que es lo que no tenemos las ciudades las retiramos hacia atrás y eso nos ayuda también a poder fomentar futuros jardines eso es lo primero con el acceso lo segundo si se fijan en el concepto toda la casa va a tener un solo nivel ok y en ese solo nivel lo que se busca es que la vayan llevando como que por etapas ustedes se fijan que yo le coloco la posición correcta de la piscina yo le coloco la posición de las terrazas y no quiere decir que lo vayan a hacer de una sino que la piensan desde ahora prevén el espacio y más para adelante cuando papá dios provea pues le van sumando este le van metiendo el terreno y a la casa lo mismo con la terraza con la de billar con los juegos con los motores y van a tener con la con los jardines pero sí o sí los jardines la ambientación donde van a vivir nuestros padres tiene que ser lo primero porque yo soy lo primero que vamos a usar ok y después vamos nosotros seguimos ustedes se fijan en el área de piscina que es muy importante que separemos la casa de la piscina pero que dentro de la piscina existan nichos islas ok bonches para que le generen esa integración exterior interior que lo que faltan con las casas ok que no sea una esplanada totalmente sólida porque estamos matura y lo ideal sería un concepto abierto campestre entonces toda la parte frontal de la casa es un concepto cerrado si se fijan en la parte frontal yo no tengo forma serio debe hacia adentro o sea que yo mantengo la privacidad yo estoy muy muy bloqueado a nivel estructural y no parece una jaula esas viguetas que ustedes ven por dentro van a ser de acero pero por fuera se perciben de madera entonces tenemos una una fachada que es muy campestre es muy moderna es muy parecida a los colores la forma la proporción de las imágenes que ustedes enviaron ok que tenían como de muestra pero adaptado al sol al suelo del sitio de matúa aquí en santo domingo eso es lo que eso es lo que estamos viendo ahora entonces es muy importante también que las vamos a verlo así la parte de estacionamiento serio aparte donde estamos parqueando antes solamente se usaba para poder cobijar los vehículos ahora no debería del sejo es un uso mixto porque el tejido en el gato si sacamos los vehículos dentro de la casa esa sala o esa antesala puede funcionar naturalmente como galería pero ustedes ven la decoración de los techos ok que la puedan usar la noche en la parte de adelante claro que no porque son cosas lo que pasa que es necesario el parqueo porque a veces muy pocas veces ni con llegamos a la casa lloviendo con compra con cosas tenemos que entrar al carro soltar las cosas que los viejos puedan entrar sin lugar a resbalarse y pasar ahora no significa que los partidos van a estar juntos yo todo día sino que eso es la galería de la casa es como un pequeño lobby o motolobby como hacen en los teles entonces si se fijan también es muy importante fíjense la altura del nivel de entrada de la casa es muy sinuoso el detalle pero en los detalles que está el tema cuando yo levanto la casa solamente 17 centímetros estamos ayudando que la casa nunca se inunde ahí con el tema de la cocina ok que vamos a tener dos cocinas un interior este anterior la cocina es muy importante que tenga una vocación de madera campestre rústica ok pero que la podamos trabajar en función a la humedad la madera un material muy noble ok ayuda mucho y dura para toda la vida siempre y cuando esté orientada en la posición correcta dentro del tejido en función al sol ok es muy importante también aquí que la sala interior cuando yo abra las cortinas cuando yo abra en las puertas corredizas se conecte directamente a la terraza y tanto de la sala del comedor podamos ver el gran patio al final la gran piscina que le vamos a construir un futuro no entendieron también fíjense en la altura del techo fundamental la altura donde yo elevo la altura y le sumo 45 pie más lo que está pasando es que todo el que el vapor sube hacia arriba la madera como tal los olores eliminan el mal olor y hace que la casa sea muy fresca natural literalmente no debíamos depender un bombillo esta parte aquí es es fundamental esto que viene ahora fíjense la razón de ser de la casa es que podamos vivirla de de afuera o sea en la parte campeste las terrazas y las cocinas exteriores de eso se trata en el campo entonces ustedes se fijan como esa esa cocina principal que está afuera va a servir de bar ok va a servir de cocina y también va a servir para poder cobijar la familia pero afuera en la terraza porque te ven ustedes grandísimo ok y hay que aprovecharlo y una manera de aprovecharlo el poder que se perciba en los sitios donde normalmente vamos durar más tiempo que son la terraza y la parte del patio eso es lo importante otra cosa que se me olvidó decirle ahorita es muy importante en la casa saber que va a estar sola entonces el mantenimiento nicol sergio debería de ser como que cero ok tengo que tratar de que en las fachadas o tengamos materiales nobles como la piedra sé que ustedes están viendo ahí de manera que pasen 40 años y esa piedra no hay que pintarla o sea la fachada se mantiene intacta bonita que es la que recibe mal solo el golpe el clima y las otras fachadas pues interiores si le podemos dar un mantenimiento pero por lo menos cuando la casa está sola no se ve abandonada o mal tratado o hay que gastar el dinero de más por eso siempre la fachada exterior la vamos a comer lo mismo que pasa con los suelos ustedes se fijan que los suelos que son de más tránsito lo vamos a estampado de piedra eso ese color va a durar el mismo color 40 años no es caro no resbala no necesita mantenimiento todo lo bueno porque es un suelo que se va a ensuciar que va a tener mucha gente que se van a deparrar más comida que va a llover que se va a limpiar solos así me entendieron entonces eso es el cuadrado tiene por ejemplo 3.14 pies que te van a coger 300 metros por 3.14 y le van a dar 942 pies cuadrados mil lo que pasa es que lo que yo creo que dice nicole ustedes la están viendo y de verla se ve más grande de lo que es por el concepto abierto que otra cosa me entendieron o sea hay casa nicole que uno entra y dice calderón pero aquí yo creo que esto tiene como como 2.000 pies y cuando uno la mide bien pero no que no son 2.000 son 1.300 lo que pasa que como tiene un concepto abierto los techos son más altos la proyección hacia el parque todo lo que yo pedico se percibe que así que debían de ser y casas que tienen 3.000 pies cuadrados que se ven como de 1.500 porque tienen demasiado pasillo o demasiada paredes o los techos muy bajitos o no son abiertas o son no o son oscuras entonces es una percepción ahora independientemente de lo que sea el costo de la casa siempre debe de ser reflejado en el presupuesto o sea no es un número alzado cuando hacemos el proyecto ahora que iniciamos esa esa ese detalle de cuántos pies cuadrados se lo van a poner en pie completamente para que sea más fácil va a tener la sala el comedor la cocina el kiosco cada cosa tiene que a veces reflejado en papeles con medidas según el plano de manera que si ese presupuesto le favorece lo mantienen ok el tamaño sino calderón más grande o más pequeña de eso se trata este proceso en la parte legal ok ahora vamos a partir de que ese 1 inicial va a ser en función a 3 porque vamos con esa con la parte legal me entendieron y ya poco a poco ajustamos el plano para que ustedes le funcione porque también hay áreas nicole que pueden agrandar la más y hay otra que la pueden poner más pequeña me entendieron entonces equilibran equilibran eso se trata estos cinco o seis meses entre la parte legal y hacer eso la obra con él con las medidas exactamente ahora en esta nueva etapa te lo van a decir maría alzán estamos listos para iniciar hablamos con calderón por diocámara vimos ya la idea vamos arrancando se automáticamente iniciamos vamos preparar ya plano de construcción que va a ser parte del tema legal vamos a tomar los documentos y lo vamos insertando el expediente porque eso va a durar un tiempo y juntos vamos viendo medidas presupuesto hasta que estemos en el punto ya con el punto específico del plano presupuesto y con los permisos yo necesito que venga nicole o que venga uno de los dos me gustaría que vengan los dos vienen para acá vamos a comenzar obra firmamos garantías e iniciamos que firmar garantía que lo que están viendo en el papel las especificaciones del detalle que vimos estos cinco meses es lo que ustedes van a recibir en el terreno todo punto por punto para que tengan paz porque cuando lo ven de boca a la ligera hay cosas que entienden hay otras cosas que no y lo van viendo conmigo para que tengan claridad entendí porque la casa debería de cumplir la promesa que uno sienta la felicidad cuando hace la inversión así usándola porque si no hay algo que tuvo mal en el proceso y muchas veces falta de comunicación que es lo que yo he vivido la casa es una buena pregunta me dice calderón la cerámica está incluido todas mis casas como amazon de la a la zeta todo eso es para que tomen la llave abran y ya tienen la casa funcionando ahí donde van vamos a revisar iluminación agua piscina si la van a hacer ya vemos en el camino es todo ok lista para que se queden ese día lo único no va a incluir porque no lo va a incluir son los muebles esos muebles ok ni la comida que van a hacer donde me van a invitar ustedes a mí deja tampoco de incluir eso va ese por fuera mejor por fuera pero es así debería ser así ok no tienen que no tienen que ver es una muy buena pregunta lo que yo he hecho en mis casas es que va a haber un día que se va a hacer un mes antes de terminar la parte estructural yo lo voy a decir nicole serio necesito que se vengan conmigo no vamos a ir y vamos a ver opciones de todo puerta piso ventana cerámicas baños exteriores interiores todos porque tenemos ya tenemos un rango ok y podemos tener y conmigo yo le voy dando sugerencia ok para que vean de allí entonces hay juntos vamos haciendo la paleta que va a ser algo muy parecido a lo que ya hemos visto en el proceso y hay caldera o me gusta más o aquella porque en cada una tenemos rangos ok otra pregunta en cuestión de los vitrales de la casa hay mucho vidrio en Santo Domingo se usa vidrio insulado de casualidad esa es una buena pregunta ahí normalmente los vidrios se usan en función al gusto del cliente ok si lo quieren así se toma así se toma en consideración y se ponen eso no es ningún fue fácil ok ahora claro porque cuál es el tema del calor porque la casa sufre en calor porque no respiran las casas son varias cosas pero las tres formas rojas número uno no hay una ventilación cruzada o sea el aire entra pero no sale ese es el primer factor que mata el calor lo segundo la altura del techo porque no quieren gastar o porque no hay dinero es muy bajita y eso hace que el vapor se condense a la altura de uno no lo siente demasiado si el techo fuera más alto y la ventilación fuera doble no tuviera y lo tercero que la que todos cometemos el error es que no orientaron la casa en función al viento y al sol porque si realmente yo puedo entender los los espacios de sombra natural que tiene el terreno de mua de sergio ya tienen algo alrededor que generan sombra y que aguantan el peso del calor si yo puedo entender eso y lo aprovecho en función yo trato de mantener los árboles que me convengan para que el calor me baje porque yo siempre estoy bajo la sombra el mundo después está ardiendo pero yo voy orientando la casa en función a eso la sombra que me puse en los árboles del calor de mí el viento en qué dirección va ok a las horas que normalmente uso el espacio y lo tercero la ventilación cruzada eso no debería de bajar calor pero muchísimo ustedes se fijan que cuando ustedes entran en un centro comercial el techo de alta se va el calor en tu iglesia techo de alta es eso es un juego ahora hay materiales que me que me almacenan el calor o sea cuando yo tengo una pared de ladrillo de ladrillo en los países muy fríos ok ponen ladrillo para que el calor que haya lo almacene y lo mantenga durante la noche porque no se mueren aquí debe ser así de ver aquí ponemos el blog el blog tiene dos hoyos en el medio ok la parte delante del blog aguanta el calor pero ese blog no se transmite a través del vacío sino que pasa la otra capa y por eso las cajas son más frías